Bueno chicos, hoy estamos acá en el mirador catedral dentro de la reserva paisajística de Paracas Ahí está la playita Ahorita vamos a ir al mirador Ahí se quedan los autos También hay servicios El zarcillo es natural de acá Voy a encontrar bastantes Bueno, acá los invito a suscribirse al canal de YouTube Bueno, me encuentran como Conocete Perú Para salidas privadas Grupales Solamente comuníquense conmigo Nos acercamos al mirador En serio, el clima es tranquilo Un poco soleado El lugar es tranquilo Seguro Tanto para los visitantes, turistas Para los animales Para los vehículos Si es que desean dejarlos Lo que sí está prohibido es venir con mascotas Si vienes con tu mascota no te van a dejar entrar Así que puedes tomar esa precaución Si traen agua embotellada Dulces, piqueos Favor de llevarse su basurita No la dejen Ahí tenemos una ave que está que nos espera O está buscando pelicanos No sé En la entrada decía que eran zarcillos No estoy seguro que lo sean Pero bueno Aquí estamos Este es el mirador La catedral Sus playas son literalmente tranquilas Ok Lo que dice La cartilla Es que hace 10 millones de años La cordillera de la costa empezó a hundirse en el mar Mientras que la cordillera de los Andes Aceleraba su crecimiento Como sucede hoy Con toda la costa del Perú En un futuro lejano Paracas estará en altitud Como de sierra Estos cambios determinaron El paisaje desértico Que hoy reina aquí Y de la antigua cordillera de la costa Aún quedan vestigios Como Chincha Islas Ballestas Sangayán Y otros Me llama la atención Irme a meter a esa cuevita ¡Gracias! Gracias por ver el video.